¡Rícora de Cumbia! ¡Rícora de Cumbia! ¡Rícora de Cumbia! ¡Y el líder! ¡Sup, su, super Pedro! ¡Cumbia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazoncito no desistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no desistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar Los Minis de la Comunidad, de Ángel Garelli De San Fernando Azul Fórmula Fórmula Estoy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Me encanta el corazón Era noche tus labios y húmedo tus ojos te decían Amor mío, ven acércate a mí Y a ti sucedió Y a ti sucedió Nuestro Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Música Estoy muy feliz, muy feliz, tan feliz que te quiero quitar de emoción Ya me fue esta canción, era luz en tus labios y humedos tus ojos que lucían Amor mío, ven acércate a mí, ya aquí sucedió, ya aquí sucedió Nuestro Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Música Primer beso Tambor, tambor Este es el líder Super Super Pepe Pepe Mejor que Tosky Para que respete Hijos del amor Música En Nueva York La chica dorada En Netelmia Música Primer beso Primer beso Música Primer beso Música Música Primer beso Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que sufres y mueres por él Es el amor, que cruel y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Es el amor, que cruel y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor, aún sigo aquí El estilo y el sabor Un éxito más de Eduardo Rojas El rey, sonido Queens, en New York Ahí va para Cristian Espinosa El Prince Boy, en New York Póngale sabor Para la hermosa Jenny Fabén Échale sabor La güerita Fabén, desde el blog New York Oye nada más que cuñón Y será la luz Y esta canción es para ti con mucho cariño Maribel y Reyes Maribel y Reyes, hasta Chihuitlipa Guerrero Con mucho sentimiento Chihuitlipa Guerrero Maribel y Reyes, hasta Chihuitlipa Guerrero Nada es igual Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Yo lo amaba de verdad Yo dejo de llorar Este dolor me está matando Y pensando ¿Dónde estarás? Y es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido Perdón Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname Y el saludo se va Para Jorge Flores Y toda su organización Los Románticos de la Cumbia En Nueva York Y unidos cumbia Y esto se va Hasta Chihuitlipa Guerrero Para Rufino Vargas De parte de tu novia De la que te quiere y te ama Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Y esto que tú no estás Nada es igual Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Te lo amaba de verdad Yo dejo de llorar Este dolor me está matando En ti pensando ¿Dónde estarás? Y es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido Perdón Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname Y nos vamos Hasta Wisconsin Una exclusiva más De mi compadre El Chilino Allá en Marisol Para todo México Y la Unión Americana Tanto busqué Tanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores Y desamores Lo hicieron bien Dejándome Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanar Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Como nunca nadie lo hacía Que brillen Que brillen tus noches Que brillen tus noches Y amanecer Perdón Perdón No sé si me alcanza la vida Para siempre se me alcanza la vida Para siempre se me alcanza Dejándome tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y el saludo es Para la bella Kelly Vázquez Hasta Houston, Texas Tanto busqué Cuánta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Quitas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Y seguía Como tú Párate Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte Para regalarte Una de ellas Que brillen tus noches Y amanecer Perdón No sé si me alcanza la vida Para siempre se ha calor Perdón Quisiera Que dámeme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Seguimos una vez más Publicidades Hernández El famoso Lalo Y los padrinos de la cumbia He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo te derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco En Baltimore, Maryland Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Venga, para publicidades en Bufín El rey de las exclusividades Oye nada más del sabor Munda de sabor Grupo Quintana 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 Esta es mi vida Un cuento me pasó, que una princesa, con sus ojos, me brujó, y al besarte, muchas cosas prometió. Esta es mi vida y es nada de mis león, y en un castillo, mi amargura me dejó, y en un calabozo, un misionero, me escondió. Contra el dragón, de sus dos días, yo luché, y sentada en mano, a sus pies, me derrué. Contra el dragón, de sus bellezas, no te sé. Y así luchando, su corazón, yo conquisté. ¡Gracias! 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 Contra el dragón, de sus dos días, yo luché. Y así luché. Y así luché. Y así luché, su corazón, yo conquisté. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Tranquilos hijos, que ya llego el mero pinche estilo sabroso Y llego el sabor, sonido principal, Cristian Espinosa Baila, goza, baila, goza Suéltalo, suéltalo, suelta el sabor Baila, goza, baila, goza, baila, y las estrellas del éxito Ándale, y ahora sí, se soltó el sabor Este es el verdadero sabor de la cumbia Baila, goza, baila, goza Escucha, la bochita se le dira hasta Queens Y todos los inconfundibles de Nueva York José Ángeles Martínez, DJ Castro Baila, goza, baila, goza Mujer, goza, baila, goza El sabor y cumbia, baila, goza ¡Gracias por ver el video! y 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 escúchalo Giovanni y y y y y Los inalcanzables del sabor La que reina en el Bronx Nueva York La famosa Susana Salas Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Y me dice si otra vez se nombra quien la cuidará Me pregunto dónde estás Y me dice que voy a ser mi amor sin tu amor Y ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las extrañas ya no quiero ver Y de cosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Con sentimientos Michelle Buklaue Queens Nueva York Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 sabrosito negra ¡Gracias! ¡Gracias! Con sentimientos, de veces te voy a ser mi amor sin tu amor Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti, la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver, de rosas no quiero saber Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor Yo te quedo de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si te quisieras regresar Para que la baile, Yasmin se entero Y las chicas, inalcanzable Con el grupo Sarocito, sarocito, sarocito negra Y este es tu grupo favorito, mi niña Cumbia Cumbia Cuando tú me abrazas, me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejé Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Mi corazón y mi vida son tuyos Los perros Los perros Los perros Pueblo Tú me abrazas, me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Y yo te alejes y 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